Buenas señores aquí estamos en el nuevo dlc de nuevo vamos a mirar qué armas hay de estas del nuevo dlc no sé si puede comprar alguna ya que no tengo mucho dinero 28 mil más de bueno vamos a mirar más a ver qué hay de nuevo a ver vamos a ver por aquí aquí adp de combate y no hay ahí no salió a ver está mejorante porra cuchillo no me sabe que haya algo más esta no pues no hay nada más chicos ya que no hay mucho vamos a probar la nueva esta a ver no hace mucho ruido está bastante guapo y vamos a leerla un poquito por aquí con esta arma ostras mata bien eh mata bien la verdad es que no suena mucho y va mata bien con un par de tiros ya que lo has cargado un par de tiritos vamos nos vamos a leerla un poquito con esta arma ya que es nueva vale vale ya viene la policía que no me hace falta vamos a probar esta arma más a ver contra la poli venir 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 estamos aquí probando la nueva arma mata bien eh señores mata muy bien bueno por aquí iré cortando el vídeo ya que no han habido muchas armas nuevas no podríamos decir la verdad que solo ha habido esta que yo sepa yo creo que ha habido esta solo pero bueno la verdad es que mata muy bien que como habéis visto en un par de tiritos de los cargas me ha gustado esta arma la verdad no hace mucho ruido no no hace mucho ruido que digamos a ver si el coche sube bueno pues nada no voy a subir vamos a adelantar un poquito vamos a ver la que hemos liado con esta arma eh chavales la que hemos liado con esta arma bueno lo que os decía no hace mucho ruido ya que la he probado y no y mata rápido la verdad es muy buena arma de 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 combate que se llama vaina más la y favoritos y hasta la próxima adiós guanga he muerto venga hasta la próxima guanga he muerto